La Comisaria Europea de Presupuestos y Recursos Humanos, la búlgara cristalina Georgieva, anunció su candidatura al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que se definirá en octubre. Georgieva solicitó a la Comisión Europea un mes de ausencia sin sueldo para dedicarse a la campaña para suceder en el cargo a Ban Ki-moon. Mientras tanto, su puesto será asumido por el alemán Gunther Dettinger, responsable de la agenda digital. Con 63 años es miembro de la Comisión Europea desde 2010, asumiendo hasta 2014 el cargo de cooperación internacional, ayuda humanitaria y gestión de crisis. La Comisión Europea prometió asegurar la estricta separación entre la candidatura de Georgieva y su trabajo como miembro del Ejecutivo.